Bueno, pues como bien dice, la verdad es que ya por fin ha llegado la primera victoria, la necesitábamos, las cosas como son, y bueno, pues además también con el este del gol, también hemos hecho nuestro primer gol en la competición. Por lo tanto, pues bueno, sabíamos un poco que estudiamos que el partido se podía mover por un tanteo bajo y bueno, pues al final los pequeños detalles son un poco los que han decidido un poco el partido. Así que nada, en el sentido de que nosotros saquemos los tres puntos, pues de reforzar un poco la idea, de afirmarnos y ahora, pues bueno, a seguir porque esto es un camino largo y queda mucho. ¿Sue el rival? Bueno, pues un partido que ya lo hemos hablado durante la semana, un partido que ha generado mucha expectación en la grada, ya lo hemos visto, muy buen ambiente, muy buena entrada y al final pues somos gente de aquí de la grada que nos conocemos todos, a ellos los conocemos igual que tenemos nosotros perfectamente y la verdad es que, vamos, al final pues lo típico que hemos dicho, ¿no? La rivalidad dentro, de querer siempre ganar, de querer siempre ganar la acción al rival, del ímpetu que tenemos cada uno por ganar ese tipo de acciones y bueno, pues al final yo creo que una vez que ya termina el partido, pues ya todo se relaja un poco y vuelve un poco a la normalidad. El partido donde menos ocasiones hemos generado y donde hemos marcado primer gol. Pues sí, esto es así, el fútbol es que es así. El fútbol cuando tienes ocasiones, como hemos tenido en los últimos partidos, que deberíamos, creo que, haber sacado los tres puntos, pues no lo hemos hecho y nos hemos quedado con el casillero a cero, ¿no? Y hoy, pues bueno, que quizá no hemos hecho esto de tantas ocasiones, pues sí que es cierto que hemos aprovechado el juego que hemos podido generar y bueno, sobre todo la acción del segundo tiempo, en donde, bueno, no soy capaz de interpretar bien y leer bien la acción y al final, pues, pues que nos diera la victoria. Seis puntos. Sí, eso es una cuenta que llevamos nosotros a la jetabla. Tenemos un número marcado a fuego en la mente y cada semana los chavales nos saben, hay que ir restando, hay que ir restando para intentar conseguir esos puntos. Nosotros lo tenemos claro, son estaciones, cada vez tenemos que visitar una y todo lo que podamos sumar en cada una de ellas, pues, bienvenido sea, ¿no? Hoy al siglo III, pues hay que seguir y a buscar la siguiente que es contra la fuente. Pues, muchas gracias, Víctor. Bueno, y sí, tercera derrota en un partido especial, importante, crucial también para conseguir que la victoria no ha llegado, valoración de los partidos. Pues, bueno, como bien dices, ya es la tercera derrota, no conseguimos, no conseguimos ganar y el partido se ha realizado por, bueno, se han jugado a ser un partido torneo, ellos ahí van a tener el planteamiento que nosotros preveíamos. Nosotros no nos cambiaron, es verdad que hemos cambiado, hemos jugado con un sistema 4-1-4-1 y, bueno, tampoco, realmente, tampoco nos ha salido como esperábamos. Es verdad que hemos tenido más el balón, porque el rival también te proponía eso, ¿no? Te proponía menos valor, que está más procaústica. Nosotros sabíamos que ya no tenemos el tiempo del balón, así ha sido. En la primera parte, es verdad que no hemos tenido, no lo hemos tenido en ninguna ocasión clara, un disparo de Héctor en los primeros 15 minutos, que parece que es algo un poco más alto. Y en la segunda parte, con los cambios, es verdad que nos han dado, nos han dado más continuidad de ese ataque, nos han dado continuidad, pero seguimos en esta, que nada vamos a dejar al gol y es imposible ganar un partido, ¿no? Tienen una tasa que es muy clara, un gol que nos anulan, que nos quitan, que no sé realmente si es gol o no es gol, desde mi posición no te lo puedo decir. Pero bueno, como te digo, tenemos ese balón, no llegamos mal, hasta tres cuartos, pero a partir de tres cuartos para adelante nos cuesta, nos cuesta mucho y sin hacer gol, pues es claramente imposible ganar el partido. Me decías que, bueno, habéis hecho tres cambios en el descanso, ¿qué pretendís? ¿qué buscabais? Bueno, buscábamos eso, buscábamos los cambios, aunque siendo gente muy joven, también nos da un poquito una veteranía, ustedes han salido ya jugando en esta categoría y nos daban más protagonismo, sobre todo con varón, y bueno, buscabais pues esa segunda oportunidad que teníamos, porque es que nos estábamos encontrando los tres cuartos para adelante, estábamos mal, entonces nos estábamos encontrando claridad ahí y a partir de esos casos buscábamos esa claridad, sobre todo en tres cuartos para adelante. Polémicas de gol, ¿se ha anulado un gol a ellos fuera de juego, otro a nosotros, a Anthony, en este caso, al final del partido? De ellos no lo sé, no sé si fuera de juego, no tengo ni idea, la verdad, y en nuestro tampoco, desde el principio tampoco te puedo decir si fuera de juego o no, si es falta o no. El jugador me dice que no, me dice que no, pero claro, no sé, no puedo entrar a valorar una cosa que en disposición me iba a volver muy mal, no lo sé. ¿De nuevo un partido más, expulsión, en este caso no social? ¿Cómo se ve? Porque bueno, ya son varios partidos, ya son varias rojas, nos perderon jugadores de cada próximo partido. No, al final, es que lo digo siempre, los jugadores se van dando un mensaje y ya por ya tres semanas, que no los expulsen, que no los expulsen, es importante acabar con Unce, no puedo acabar con Unce, y no lo conseguimos. O sea, todos los partidos tenemos una expansión, toda la seguida, hasta que no cambiemos eso, la calidad a gol y tener las cosas bien claras, es imposible que ganemos un partido, es que es imposible. A ver, esto de fútbol al final, mucha gente lo dice, es A, B y C, pero es que ya es realidad. Es A, B y C, si tú juegas en cinco partidos, tienes siete impulsiones, tienes muchas de estas posibilidades de que no ganes dos partidos. Si tienes tres ocasiones y no metes gol, es muy difícil llegar a ese partido. Entonces, al final, es cosas que nos están pasando. Y tenemos que empezar a, primero, que me estoy dando cuenta, y tenemos que empezar a protegir la A, después del A, pasar a la B, y después de la B, pasar a la C. Porque si no, al final, si empezamos a corregir la C, antes que la A y antes que la B, nos estamos haciendo dos pasos. Y son cosas que, al final, tú entragas y te la comes y te la comes, pero es una jornada y otra y otra y otra y otra y dices, no hay impulsiones, no, por favor, que no nos expulsen. O sea, que a todos los partidos dejamos como una impulsión. Sabemos que vamos a tener muy pocas ocasiones, tener calidad arriba, que en los pechos el balón. Tenemos tres ocasiones y tenemos otras ocasiones. El final del otro equipo, sabemos cómo hacer eso. Sabemos que son jugadores más veteranos, jugadores que salen a jugar a eso, el entrenador que propone que ese partido sea así, y obtienen con teoría salida. Entonces, al final, nosotros, volvemos a seguir todas las semanas en errores, en teoría que nos vienen pasando ya, del año pasado, cuando yo no estaba, y desde este año. Entonces, al final, eso lo cambiamos o vamos a estar a gastarnos todo el año. Hablas de errores que hay que corregir, por supuesto, porque la semana que viene tenemos un nuevo enfrentamiento, nada fácil, la liga, no sé, se prevé así, vamos a ver más. Entonces, hay que empezar a trabajar si queremos que llegue la victoria. Sí, en eso tal. Ahora, el primero que tenemos este mes, pues es súper difícil. Es súper difícil y con errores, como venimos pidiendo todos los partidos, pues no vamos a sacar nada. Entonces, hay que empezar a trabajar, hay que ser un equipo más serio, tenemos que ser más contundentes, empezar a trabajar y a ver si hay que llegar a los goles, todos hacemos un pieza de cabeza, nos centramos todos un poquito y empezamos a mejorar, porque si no era el terigua sería imposible. No sé, imposible. ¿Cómo se afrontan los siguientes partidos? Vea, como te digo, es un mes... Nada más lanzamos a la manza, luego viene Catillón también. Jugamos domingo, creo que es, miércoles y sábado. Hoy tenemos otra jornada de tres partidos y nada, la verdad es que ya son momentos complicados. No te voy a engañar, es complicado levantar otra vez el ánimo, porque no es un paro. Si solo fuera una del otro día, bueno, una del otro se pasa, pero es que son de cinco jornadas y no vamos de paro uno tras otro. Entonces al final, si te das un paro no pasa nada. Pero si te das un cinco ya, ya te das parado un poquito. Y nada, pero hay que seguir, hay que seguir levantando el ánimo, a partir de mañana empezar a trabajar y pensar en este mes que hay que ir a por delante. También creo, es una cosa que he hablado bastante ya, que cuando pasa este mes ya tenemos un poquito... No os voy a decir que ibar es más fácil, pero sí un poquito más de nuestra liga. El calendario nos da un poquito de tirón, entonces hay que aguantar este mes como sea, sí o sí, y a partir de ahí podemos ir creciendo. ¿Cómo has visto al ibar a la rueda? A ver, el ibar estaba carísimo, lo he puesto a hacer, ¿no? Toda la semana lo he grabado con Ibi y hoy que ha vencado, porque al final ha visto, lo conozco mucho. Conozco mucho, es el equipo que tiene. Y sé cómo ha faltado los partidos. Y ellos han estado siendo un equipo serio, que te he conocido en muy pocas ocasiones. Hoy hay que atrás que han tenido, como ha dicho antes Víctor, han tenido menos ocasiones que otros partidos. Lo he visto en esos otros partidos, y es que en el ataque han estado más cosas así, no más inspirados. Pero bueno, es que al final es que el fútbol es así. Es que el fútbol es estar serio de atrás y cuando tenga dos alcances, sigue con lo de arriba. Pero primero, ten serio de atrás. Ellos son un equipo que acá lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro, están bien colocados, coinciden todas las ocasiones, y cuando tienen uno, te hacen un vuelo. Y luego, olvídate. Yo cuando les han hecho el rol, era clarísimo que no le vamos a parar. Y fíjense, porque son un tipo de tiempo, son jugadores experimentados. Saben cuando tienen que hacer falta, cuando de cortar las jugadas. Cuando tienen que protestar, cuando no. Cuando tienen que ir a sacar partido de banda, cuando no. Entonces eso pues no lo dominamos. Son cosas que eso no lo dominamos. Ahí son perros viejos. Son perros viejos. Y nosotros pues pero somos falta. El Juan se ponemos cero ganando. Yo ya sabía que en ese partido no nos tratábamos. Y aunque estuviese jugando cien días. Pues nada, y si gracias, ánimo y a volarte. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.